Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto en ir andando Yo lo miro desde el ojo Pero como tan distinto Es que creció con el ciclo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Permítanme, permítanme usted darle un abrazo. Aquí están los profesores aplaudiendo de pie. El público también, y en su momento los críticos también. Dennis, déjame decirles, mi querido Dennis, déjame decirte que justo cuando estaba el video, ustedes en casa veían el video de cuando Dennis contaba cómo fue el día de hace 10 años que perdió su padre y estaba, estabas usted, señor, estabas ahí en el escenario esperando que se terminara el video para empezar a cantar y sentíamos, tu servidor, maestro, ese público, que tal vez no ibas a poder cantarlo. Y era obvio, el sentimiento es desbordante y hoy es la fecha, 10 años. Vaya manera de hacerlo, vaya manera de pararse en el escenario. Ahora vamos a escuchar a los críticos y empiezo contigo, Alexander. Dennis, felicidades, qué bárbaro, estoy emocionado. Me emocionaste en la segunda frase, me puse la pelichinita. Y desde ahí era una descarga de escalofríos. Este, estoy un poco sin palabras, perdón, no estoy diciendo muy objetivo, me encantó, me fascinó. El crecimiento de la vez pasada, del domingo pasado, del domingo pasado, aquí no, no, no tiene explicación. O sea, como si hubieran pasado siete domingos. Este, lo más difícil, lo más difícil lo hiciste, que fue contener la emoción para que no se te descontrolara la voz, ni la técnica, ni tu expresión, ni tu interpretación. Y aunque te estabas muriendo en el escenario y tenías ganas de ponerte a sollozar como al final, lo contuviste hasta el final. Eso es de hombres, felicidades, estoy orgulloso de ti. Muchas gracias, Alexander. Voy contigo, Dana. Eso, en México y en el mundo, se llama hacer un chingón. De verdad, qué felicidades. Yo no podía de la... Muchas gracias. De verdad, tu padre debe estar muy orgulloso de ti. Tú debes estar orgulloso de ti, porque lo que hemos visto hoy, lo deben de aprender tus compañeros y mucha gente en la industria también, que a veces se le olvida lo que es interpretar. Impecable. Muchas gracias. Gracias, Dana. Voy contigo, Horacio, Diálogo. Querido, la semana pasada yo no estuve de acuerdo en tu actuación. Hoy es indudable que triunfaste. Lo hiciste espléndidamente porque a veces las emociones, o sea, la situación. Hace 10 años tu padre falleció, esta canción que es tan fuerte, la academia en vivo, millones de personas viéndonos, todo esto podía haberte descolocado. Y no te descolocaste, lo cual habla de que estás madurando. Te felicito muchísimo porque nos hiciste sentir la tristeza que puede tener cualquier ser humano cuando su padre empieza a perder facultades. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Arturo López Garito, lo escucho, señor. Tenis. Voy a empezar con una frase que es justa para lo que voy a decir. A mí me gustó, pero no me sorprendió. Y te voy a decir por qué. Porque cada noche has crecido de manera sistemática. Yo creo que de todos los varones de la academia tú eres el mejor, sin duda. Te hemos visto en diferentes facetas y en diferentes géneros. Y me parece que la capacidad de reinventarse por género es una cuestión que es un atributo para ti. Ahora, en rango vocal, cuando vemos la interpretación versus un clásico que después llevó Vicente Fernández al género ranchero, pues la canción evidentemente te quedó muy grande. Y sí hubo inconsistencias vocales que la gente perdona cuando existe tanto ánimo y tanta emoción. Si sigues haciendo esto cada domingo, tienes todas las posibilidades de ganar el proyecto. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz. Voy a hacer un resumen de lo que dijeron ellos. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. ¿Qué le quieres decir a tu papá de aquí del corazón? Que lo amo muchísimo y que yo lo llevo aquí y que siempre, siempre ha estado conmigo y que siempre me ha apoyado. Estamos seguros que hay un país en este momento, que es nuestro querido Guatemala, que está orgullosísimo del gran artista que está pisando la academia. Y a usted le digo en casa que más adelante estará Alejandra Guzmán aquí en vivo. 10 de la noche con 14 minutos, pero antes voy con William. William Valdez, ¿dónde estás?